Música Este es el quinto congreso al futuro. Nosotros creemos que hay una gran necesidad de discutir sobre el mundo que viene, sobre las fronteras que está viviendo la humanidad, que está viviendo la ciencia, la tecnología, que están cambiando la política, la sociedad, la cultura, que están cambiando la convivencia, la manera de entender el mundo. Y es muy importante que Chile y los chilenos seamos parte de ese debate. A veces tenemos una visión un poco provinciana y estamos atados en el siglo XX. Seguimos portando cobre, no partimos de la experiencia del salitre, no tenemos una apuesta en ciencia, en innovación, en tecnología, en educación. No estamos habilitando ni a la sociedad ni a los niños para desenvolverse en el siglo XXI y generar capacidades para gestionarse, para emprender en el siglo XXI. Tenemos problemas dramáticos. Chile tiene potencialidades que no están siendo usadas. Por ejemplo, si el calentamiento global va a obligar a pasar a una era post-carbónica y a dejar de usar petróleo, Chile tiene la solución. Tiene el desierto más irradiado del planeta y por lo tanto ese desierto más irradiado del planeta podría suministrar energía solar a todo el planeta. Chile está en condiciones, tiene que invertir en ciencia para eso, educar para eso, formar técnicos para eso, profesionales para eso, doctores para eso. Y nada de eso se hace si dejamos pasar las oportunidades. Por lo tanto, este congreso al principio, al futuro, es para ver qué está pasando en la energía solar, en la acumulación de energía, qué está pasando en la salud, qué está pasando con el calentamiento climático, cómo va a afectar a Chile, qué está pasando con los temas de agua, qué está pasando con los temas alimentarios en el futuro, cómo va a ser la medicina del siglo XXI, una medicina personalizada a nivel del ADN, con cambios de genes, tú vas a poder editar la vida, va a poder prolongar la vida, va a poder transformar la sociedad, qué está pasando con las redes sociales, con la big data, con el uso de algoritmos, van a democratizar la sociedad, van a generar más control, cómo van a cambiar los mercados, qué va a significar el internet de las cosas cuando las cosas sean inteligentes. Todos estos temas son parte del corazón de lo que Chile tiene que hacer a futuro o lo que tiene que hacer ya y no ha hecho. Decimos que las decisiones del futuro son ahora, porque si no, tú te pierdes la oportunidad de estar y te quedas en el pasado. Y ahora en este encuentro vienen más de 90 científicos, científicas, filósofos, pensadores internacionales. Es una cifra impresionante. Vienen muchos científicos y científicas también del mundo asiático, particularmente los temas que están vinculados a internet, a la big data, a la inteligencia artificial. Y para nosotros es una manera de generar un encuentro en Chile, tal vez uno de los encuentros más importantes del mundo que se hace en ciencia, lejos el más importante en Latinoamérica, pero que está entre los más importantes a nivel mundial por la magnitud y por el elenco que tiene, que para nosotros nos llena de orgullo poder ser sede de pensamiento nuevo para el siglo XXI. Es la voluntad de ser, la voluntad de estar, querer tener un proyecto país. Chile no tiene proyecto país. Cuando tú vas a un colegio en Corea, en Japón, en China, y le preguntas a los niños de 12 años qué quieren ser, cuando sean adultos te van a decir ingeniero, matemático, químico, filósofo. Tienen una visión del país que está, la educación está vinculada con lo que el país es y produce. Si tú vas a Chile y le preguntas a los niños de 12 años en un colegio público, tan así quiero ser futbolista, bombero, carabinero, hasta en algunos lamentablemente tan así quiero ser traficante, pero no hay ningún vínculo entre la educación que están recibiendo, el quehacer, la visión que ellos tienen, con una visión de país. A mí me gustaría que dijeran quiero ser ingeniero en energía solar, quiero ser experto en agua porque Chile tiene la segunda reserva del mundo en agua, quiero ser experto en salmón y cultura porque Chile es una potencia mundial en alimentos saludables, en omega 3 y en salmones, no hay eso, y por lo tanto nos estamos perdiendo una oportunidad inmensa. Aprender de estos países que tienen vocación, que hay una decisión del país, una visión de un proyecto común compartido, que comparte la izquierda, la derecha, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, los científicos, los filósofos, la política, que todos están guiados por el mismo magnetismo, por la misma visión y todos empujan el carro para el mismo lado. En Chile no hay carro, no se empuja para ninguna parte, cada cual tira para su lado, así no se construye el futuro. Este es un Nobel que ganó su prestigio en el mundo luchando por los niños, por la explotación de los niños, contra la explotación sexual de los niños, contra la explotación del trabajo de los niños, y creo que él ha hecho un aporte muy importante a la humanidad, y nos parece muy bueno que él venga a contar esa experiencia. Pero también vienen algunas personas, algunos filipinos que inventaron los chips, que eran pobres, que andaban a pies descalzos cuando niños, que lograron estudiar y se transformaron en multimillonarios porque tuvieron ganas de estudiar, de emprender y transformaron el mundo, crearon chips y son multimillonarios, y eran pobres y se dedican hoy día a acciones de beneficiencia. O vienen personajes como Stefano Mancuso, que dice que las plantas tienen inteligencia, que las plantas tienen comunicación entre ellas, que tienen emociones, que son seres vivos, que hay que respetar. O vienen personas como Paul Davis, que hace muchos años que viene diciendo que la vida en la Tierra viene de Marte, que llegaron en nanobacterias, que venían en meteoritos, y es lo que se está comprobando a través del Curiosity, que ya demostró que había agua en Marte, porque tal vez nosotros somos además, Chile es el único lugar que es la ventana del universo. Desde Chile se van a descubrir los planetas habitables, desde Chile se van a descubrir planetas que tienen vida, y producto del calentamiento global, este planeta no va a poder sostener el crecimiento poblacional a Eternum, y por lo tanto vamos a tener que continuar nuestra misión evolutiva en otros planetas, y esos planetas se van a descubrir desde Chile. Chile tiene un rol muy importante en el futuro que viene. Primero porque la Comisión del Futuro es una comisión particular, está integrada por senadores, pero también por los Premios Nacionales de Ciencias, que son miembros plenos, y los rectores de universidad. Por lo tanto une la ciencia, une la academia con la política, cosa que no ocurre yo creo que en ninguna comisión del mundo como ocurre acá. Luego porque hicimos convenios con las universidades, que pueden ir a opinar a cualquier comisión, a aquellas universidades que están en convenio, pero además pueden presentar los científicos y los académicos proyectos de ley a través de nuestra Comisión del Futuro. Y luego porque nosotros hemos trabajado con todos los centros científicos a lo largo de Chile, los regionales y los nacionales, con las universidades, para ir pensando un proyecto país. Y luego nos asociamos además con estos científicos a nivel internacional, por eso que el Congreso va a empezar con una visita a la Antártica, al ecosistema subantártico más importante del planeta, que es el vigía del cambio climático, justamente para desarrollar con la Armada, con el gobierno de Chile, con estos científicos, acuerdos de cómo usar a Chile como plataforma para mirar los desafíos de la humanidad a partir de las fortalezas y las oportunidades que da la Antártida. Vienen muchas personas, viene uno de los expertos más importantes del mundo en robots. Los robots nos van a reemplazar, van a ser tan inteligentes como nosotros. A un tiempo más vamos a tener que definir qué son los robots. Van a tener emociones, sentimientos. Hay gente que dice que se va a pololear con el robot, que te va a casar con los robots. La inteligencia artificial está avanzando de manera muy, muy acelerada. Y queremos conocer eso. Pero yo acabo de estar también en el encuentro mundial de Internet en China y vienen expertos chinos de Internet, que son uno de los países que hoy día está más a la punta de la frontera más avanzada del Internet a nivel mundial. Viene toda una discusión de una nueva gobernabilidad, que es la gobernabilidad de la sociedad digital, del ciberespacio. Por lo tanto, temas nuevos que ya no son nuevos, que ya nosotros hemos obviado con una visión anacrónica y ciega. Estamos impidiendo gobernar el futuro, estamos impidiendo tener oportunidades de futuro y no estamos quedando anclados al pasado. ¡Suscríbete al canal!